Hay que hablar de qué pasó el día de hoy. Está viral en Twitter, Ron DeSantis, el desastre de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. ¿Qué pasó? Él e Elon Musk tuvieron la brillante idea de hacer un anuncio presidencial de la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para atraer muchos usuarios en Twitter. Aprovecharon la oportunidad, pero todo salió mal. Que hasta mi video que yo estaba tratando de traducir a lo mejor de nuestras habilidades, para que todo el mundo pueda estar enterado de todo, salió a lo peor de nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la brillante idea de hacer esto en Twitter Space, que es una característica de Twitter. ¿Para qué? Para que las personas participen en conversaciones importantes en vivo. Pero no fue Twitter que se inventó esto. Esto, los primeros fueron Clubhouse, para Apple, que hicieron esta característica para que personas participen en conversaciones importantes. Muy bien que Twitter lo haga, pero no era la forma adecuada de hacer un lanzamiento presidencial, un anuncio presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque salió mal. Ellos empezaron tarde, se frisaba la plataforma, no funcionaba, estaba crash, muchas personas hablaron al mismo tiempo, no debió de pasar así. Twitter no se cae con muchas personas, Facebook no se cae con muchas personas, y esto solamente era audio, ni siquiera video. Audio. Veo personas haciendo excusas para Elon Musk, diciendo, no, había muchas personas. Por esto pasó de esa manera. Pero ellos debieron de saberlo, que iban a haber muchas personas, los millones de millones de seguidores que tiene Elon Musk, iban a estar pendientes de todo esto, iba a hacer algo histórico, los servidores debieron de estar funcionando. Yo que estaba en vivo, yo que estaba viendo, antes de entrar en vivo, no entré de inmediatamente, porque una, empezaron tarde, y después ellos estaban hablando que no sabían que estaban en vivo, diciendo, Elon Musk, oh mira, tenemos muchas personas, 300 mil personas. Después diciendo, los servidores se están abrumando, no aguanta. Y otros diciendo, ah, eso significa que estamos rompiendo el internet. No, pasaron una vergüenza, yo escuchaba la vergüenza en sus voces. Y Ron DeSantis hablando también, yo tratando de traducir, pero como es una característica que no está bien hecha todavía, es como quien dice un prototipo, lo dijo un empleado, un ex empleado de Twitter, yo ni siquiera podía controlar el volumen para que ustedes puedan escuchar mi voz más que la voz de ellos al momento de traducir. Algo que me frustra a mí mucho, que estos errores ocurran. Hasta yo hice un disparate por culpa de ellos, mi gente del Rey Estudios. Entonces, porque a mí no me entendían tampoco. Entonces, en cierto punto, ellos empezaron, pero se volvió a caer. Tenían muchas personas, pero cuando volvieron, ya habían la mitad de personas y no pudieron romper los records que ellos querían, pero como quiera, eran suficientes personas para que la conexión se desconectara en ciertos momentos. ¿Y ahora qué está pasando después? Todos se están burlando, las personas se están burlando en Twitter con los hashtag Ron DeSaster, riéndose de todo esto. ¿Pero quién más se está burlando? El presidente Joe Biden, el cual publicó una foto diciendo, una foto para que donen a su campaña, diciendo, este link sí funciona. Diciendo que los links de Elon Musk y de Ron DeSantis no están funcionando. Esto fue Joe Biden y los demócratas. Ahora Donald Trump, por otro lado, burlándose y haciendo muchos memes en sus cuentas de Twitter, que al parecer son manejadas por otras personas, pero también en su cuenta de Truth y también en Instagram. Donald Trump dijo, el lanzamiento de Ron DeSantis fue un desastre y su campaña será un desastre. ¿Qué pasa con estos servidores también? En cierto punto que Twitter tenía muchos empleados, pero Twitter, cuando tenía todos sus ingenieros y empleados, no se caía. Elon Musk despidió a la mayoría de ingenieros y de empleados y ahora Twitter está fallando, se está cayendo y no está haciendo dinero. Él está tratando de volver a hacer todo este dinero, pero está cometiendo muchos errores como este que ocurrió en estos momentos. También, en mi opinión, como era un lanzamiento presidencial, y esto parecía como un podcast freestyle, había hablando cualquier cosa, que le preguntaron, se debió de enfocar en la economía. ¿Cómo van a ayudar a las personas? ¿Cómo va a haber más trabajos? ¿Cómo será el rumbo del país? Pero se enfocó de hablar en la batalla de Disney, también en la agenda woke. La agenda woke está ahí y le molesta a muchas personas, especialmente conservadores, pero eso está en segundo plano. Un anuncio presidencial debió poner a las personas entusiasmadas para votar por él, pero yo no sé si esto ocurrió de esa manera. También le preguntaron sobre la inmigración y él respondió diciendo que va a terminar de construir el muro y que también que pararán de dar asilo político de la forma que se está dando ahora. Al momento, realmente yo que estaba en vivo y estaba viendo todo esto, lo consideré que también que sí que fue un desastre, fue mal. A mí me salió mal el en vivo y yo tuve que venir a dar la cara ahora diciendo, señores, eso fue lo que pasó. La plataforma ni siquiera aguanta que uno suba y baje el volumen. Eso fue lo que pasó. Si lo viste, ¿qué opinas tú de lo que viste de ese anuncio y lanzamiento de Ron DeSantis? Ahora diré algo sobre Elon Musk, que lo dije en el en vivo, pero como el video no sirve, tendré que decirlo de nuevo. Elon Musk dijo que compraría Twitter por la libre expresión. Elon Musk ha instado a personas a votar por republicanos y conservadores. Elon Musk se considera ahora más un conservador y republicano. Muy bien, no hay problema. Él puede hacer lo que él quiera, pero él es el dueño de Twitter. A mí no me importa lo que él haga en su vida personal, pero como dueño de Twitter y como la cara, si él se va de un lado, se ve como que la plataforma entera se va de un lado, sin importar si tú eres conservador o demócrata o republicano. Eso no importa. Lo que se quiere es que la plataforma sea neutral. Las personas nunca serán neutrales 100%, pero la plataforma puede ser. Entonces, si él es la persona que está patrocinando y dándole el apoyo a los candidatos, se puede interpretar como que la plataforma se fue de ese lado cuando la plataforma debe de ser neutral, mi gente del Rey Estudios. Lo he dicho mucho, pero es el punto que yo quiero hacer aquí. Y pondré un ejemplo para que se entienda esto. Jack Dorsey, que fue el fundador de Twitter, que es más liberal, que es más demócrata. Si él es quien lo hace, que está apoyando y patrocinando un candidato demócrata, entonces los republicanos van a decir, sí, mírenlo ahí, la compañía, la plataforma es liberal, es demócrata, que es lo que los demócratas están diciendo ahora de la plataforma, no de Elon Musk. Yo quiero que se separe Elon Musk de la plataforma y que hagan los debates, pero que él no sea parte, que sean otras personas, que hagan los anuncios, que hablen los políticos, pero cada cual por su lado. Esa es mi opinión sobre Elon Musk y este asunto. Yo hablo mucho de él porque yo sé que él tiene unos fans que defienden todo lo que él hace. Yo soy fan también, pero yo no defiendo todo lo que hace, mi gente del Rey Estudios. Así que déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios y si este video rápido ya para el día de hoy, porque este anuncio yo pensé que iba a ser algo fuerte, algo majestuoso para el día de hoy. Pero no fue así. Dañó otras noticias que teníamos aquí en Rey Estudios. Pero mañana continuamos, mi gente. Un saludo para todos ustedes. Entonces, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Las elecciones, las primarias del partido republicano. No serán las mayores entre demócratas y republicanos. Dentro del partido republicano. Y no importa si eres demócrata o no tienes partido o eres independiente. ¿Votarás por Ron DeSantis o votarás por Donald Trump? Déjame saber tus pensamientos, tu voto y análisis en los comentarios que tú opinas sobre todo esto. Este es el Ray Estudios.